No juzgues a nadie sin antes conocerlo. Siempre hay una historia detrás de cada persona. Hay muchos héroes que están librando una batalla solos. Recuerda que una mano amiga nunca le caerá mal a nadie. Por eso es muy importante pensar muy bien antes de actuar. Es decir, no debemos dejarnos llevar por lo que nos dicen. Las apariencias externas de las personas, antes de dar una opinión negativa de alguien, es muy importante contar con las pruebas necesarias. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Sin embargo, debe saber que nadie es perfecto, por lo que debemos intentar ser más tolerantes con los demás. Pero debemos entender que todos tenemos derecho a equivocarnos y no es bueno juzgar a los demás porque pienses que tú lo harías de otra manera. Todos tenemos una historia diferente que contar y solo porque a ti no te guste algo, no significa que esté mal. Somos iguales en la diferencia. Debemos respetarnos e intentar ayudarnos para ser mejores.